Saludos a todos chicos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy, les habla su fiel servidor Emanuel y bienvenidos a otra página que se escribe en esta sección de sabías que en esta oportunidad vamos a hablar sobre una banda clásica, sobre una banda que le ha dado forma a lo que es el Thrash Metal, y estamos hablando de la banda Anthrax. Y como ya ustedes sabrán, esta sección siempre trata sobre las curiosidades, esas cosas, esas anécdotas de las bandas que escuchamos, así que sin más preámbulos chicos, vamos a empezar. ¿Sabías que la banda Anthrax fue fundada en el año 1981 cuando Scott Ian y Dan Linker eran los mejores amigos en la preparatoria? Pues sí. También sabías que el nombre Anthrax surgió cuando Dan Lilker, el antiguo guitarrista y bajista de esta banda, estaba leyendo un libro de biología. Leyó sobre una enfermedad llamada Anthrax, que en español la conocemos como carbunco. Después de haber leído sobre esta enfermedad decidieron colocarle a su banda su nombre, esto gracias a lo agresiva y letal que es esta enfermedad. ¿Sabías que el vocalista de esta banda Joy Beladona es muy fanático de la banda ACDC? Pues sí. Tanto así que actualmente a veces se le puede ver interpretando algunos de sus temas, esto con una banda alterna. ¿Sabías que el baterista de esta banda Charlie Ben Anten es un gran fan de Star Wars? Pues sí, los demás integrantes de esta banda nos cuentan de que es un terrible fan, no los deja quietos. Los vive molestando a todos con sus cosas de Star Wars. Tanto así que a veces en los conciertos, en las presentaciones, sale tocando con una máscara de Darth Vader o algunas de las tropas de élite del Imperio Galáctico. ¿Sabías que la canción Madhouse tiene una participación en los juegos de Guitar Hero 2 y Vice City? ¿Sabías que el vocalista de esta banda Joy Beladona al momento de ingresar a Antrax no tuvo que hacer, digamos, como un casting? La banda ya estaba impresionada con su talento vocal. Así que le ofrecieron el puesto de vocalista de esta banda sin pedirle prueba alguna. ¿Sabías que Scott Ian es un gran fanático de lo que son los zombies y esto del cinema sangriento? Pues sí, tanto así de que los productores de la serie The Walking Dead lo invitaron a participar en la serie. Y tiene pequeñas participaciones en varios capítulos en donde lo podemos ver como zombie. ¿Sabías que la banda Antrax fue una de las primeras? Yo creo que fue la primera banda que rompió, digamos, fronteras, rompió diferencias en el thrash metal. Esto participando en una canción con una banda de hip hop llamada Public Enemy. Esta colaboración causó un gran rebelde. Fueron muchas las críticas y fueron muchas las aprobaciones de esta canción. Nunca se había visto como una banda de thrash metal colaborara con un grupo rapero. Se dice que gracias a esta canción fue que nació el género New Metal. ¿Sabías que Scott Ian es un gran fan de los cómics? No solo los ama, sino que también ha escrito un par de ellos. Nada más y nada menos que DC Comics pidió al guitarrista que publicase con ellos algunos de sus cómics. ¿Sabías que la banda Antrax sufrió de muchos ataques, de muchas señalaciones, debido a su nombre? Esto fue en el año 2001 luego de aquel atentado de las Torres Gemelas. Ya luego el 18 de septiembre de aquel año comenzaron también algunos, digamos, actos terroristas, pero con algunos sobres de cartas en donde enviaban algunas partículas de Antrax o de carbunco, como le conocemos en español, en algunos sobres de cartas. Las cartas fueron enviadas a importantes medios informativos y varias de las personas que las abrieron, murieron. Y a la banda, simplemente por tener este nombre, se le prohibió hacer presentaciones o shows en vivos durante unos meses. Luego de esto, la banda consideró cambiar el nombre y llegó a la decisión de que no lo iban a cambiar. Y bien chicos, este ha sido el video. Estas han sido algunas de las curiosidades de esta grandiosa banda. Si el video les gustó o les ha parecido interesante, por favor les encargo un pulgar arriba ya que lo compartan con sus amigos. Aquí voy a dejar mis redes sociales y si no se han suscrito, suscríbanse ya que voy a seguir subiendo más videos de este tipo. También quiero enviar unos saludos a los Adriana Ramírez, a Ronald Crispé, a Rafi Martínez y a Kevin Román. Si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente tienes que ingresar a mi página de Facebook y compartir algunas cosas que estaré publicando allí. Y bien, sin más nada que decirles, se despide su fiel servidor Emanuel. Hasta la próxima. Bye. Chau.